¿Cuál es la mejor forma de monetizar mi talento si sé tocar piano? Bueno, excelente pregunta. Cualquier talento que tú tengas, lo primero que te diría es busca personas que han creado negocios alrededor de esto. Como siempre estoy repitiendo, yo sé que parezco que estoy loco, pero algo importante que debes entender es que el éxito deja huellas. Si hay otras personas ya que han creado un negocio y han monetizado el talento de tocar piano, ¡voilá! Tienes una persona que debes estudiar al momento ahí. Sería lo primero que yo te diría. Busca, pero ponte todos los días, 15, media hora, buscar a alguien que haya hecho esto. No importa si es en otro idioma, pero alguien que lo haya hecho. Hay otras personas teniendo éxito, monetizando un talento que ellos tengan, por lo menos tocar un instrumento. La respuesta es claro que sí. Ahí vas a estar viendo básicamente las cosas que ellos hicieron y tú vas a poder tomar acción. Excelente, excelente. ¿Qué te pareció el video que acabaste de ver? Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, dale un dislike. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Déjame saber abajo qué te pareció el video. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y recuerda, recuerda, una vez que te suscribas, prende la campanita para que no te pierdas mi próximo video. Saludos, X.